Me gustaría meterte a un sitio. ¿Ahora? He hablado con Julián. Ah. Doce años casados y me di cuenta de que apenas la conocía. Si quiere que salgas de casa, tendremos que buscar algo para los dos. ¿Quiere que volvamos a empezar? Gracias por el día de ayer. Y hasta pronto. Lucas. Yo ya he quemado todas mis naves, Paz. Y ya se quemó por ti. Cuéntame. Domingo, 14.30.